hola amigos bienvenidos a una clase más vamos a iniciar preparando nuestro cuerpo para la actividad vamos a frotar las palmas activando ambos hemisferios del cerebro dando un masaje a los puntos de reflexología en las palmas y activando nuestra energía interior nuestra energía vital el chi vamos a frotar ahora los dedos de una mano con los dedos de la otra mano dando un masaje a las articulaciones y también a los canales de energía a los canales de acupuntura dejamos un espacio ahora como el tamaño de una pelota de tenis y vamos a rotar las muñecas dejando los codos abajo para que la articulación de la muñeca se logre lubricar correctamente les recuerdo que si son nuevos en este canal se suscriban y activen la campana para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos bien ahora vamos a rotar alrededor de los codos las palmas hacia afuera y dejando los codos abajo los codos no se mueven vamos a inhalar subimos las palmas vamos a exhalar y los bajamos inhalando a subir exhalando al bajar extendiendo completamente los brazos inhalando subimos exhalando los bajamos este ejercicio también es muy buenos para personas que sufren de tenis elbo o codo del tenista ahora vamos a hacer la rotación con las palmas hacia adentro inhalando al subir las manos exhalando al bajarlas y extendiendo los codos inhalamos subimos no importa que mano vaya adentro y cual vaya afuera hacemos la rotación alrededor del codo exhalando bien noten que los codos no suben los codos se quedan abajo notamos los hombros de una manera relajada pero amplia inhalando al subir los hombros exhalando al bajarlos podemos exhalar podemos exhalar por la boca haciendo el sonido inhalando subimos los hombros exhalando al exhalar y hacer este sonido soltamos la tensión que podramos tener acumulada en esa área inhalando subimos los hombros exhalando bajamos vamos a hacer el movimiento al contrario lo más amplio que podamos hacer el círculo pero sin que esto lastime nuestro cuerpo nuestra articulación o nuestros músculos un movimiento que debe de sentirse agradable todo nuestro cuerpo necesita movimiento las articulaciones los músculos y ahora vamos a rotar las caderas vamos a poner las manos en las partes bajas de las caderas vamos a levantar un talón vamos a hacer la rotación alrededor de las caderas del tobillo y la rodilla a la vez el peso se mantiene más en una pierna en este caso si están haciendo la imagen de espejo el peso estaría en su pierna izquierda y van rotando y van rotando alrededor del tobillo de la rodilla y la cadera muy buen ejercicio para el cerebro también noten noten como se lubrica como hasta la rotación en estas articulaciones cambiamos el sentido en Tai Chi y en Chi Kung es bien importante hacia donde llevamos nuestra atención nuestra tensión ahora está sintiendo las articulaciones que ejercitamos y hacia ahí se dirige la energía cambiamos de lado la pierna que sostiene el peso está un poquito flexionada levantamos el talón rotamos cadera rodilla rodilla y tobillo vas a notar también que se libera tensión en la parte baja de la espalda y cambiamos de dirección ahora y no es necesario que hagan el movimiento con la mano pero su mente está también siguiendo el movimiento circular caderas rodilla y tobillo bien ahora vamos a poner un pie adelante en posición de frente y vamos a cambiar el peso hacia la pierna de atrás y luego hacia la pierna adelante peso atrás peso adelante sin que se levante los dedos de pie o el talón manteniendo la alineación de nuestros hombros y vamos a imaginar también como si detrás de nosotros hay una hamaca cuando vamos hacia atrás vamos a encorvar la espalda ligeramente y cuando vamos adelante la extendemos y las caderas salen al ir hacia atrás la pelni se mete y espalda se encorva al ir hacia adelante caderas afuera espalda recta podemos poner también las manos en la parte baja de la espalda conforme va el movimiento nos vamos a hacer un masaje también con las manos cuando vamos hacia atrás encorvamos la espalda metemos la pelvis vamos hacia adelante y sacamos las caderas vamos a ir lado a lado también moviendo las caderas van a notar si tienen alguna tensión en las caderas o en la parte baja de la espalda esto va a ayudarles a liberar esa tensión a la movilidad de las caderas y como dije anteriormente vamos a hacer masaje con las manos en la parte baja de la espalda hacen masaje hacia afuera con sus dedos y pueden moverlas depende de donde sientan la tensión o donde sientan cierta molestia moviendo caderas lado a lado haciendo masaje pueden ir hacia el sacro también la parte baja de la espalda un poco los glúteos y vamos a cambiar de lado la otra pierna vamos a empezar solamente cambiando el peso hacia adelante y hacia atrás peso adelante y peso atrás sin levantar dedo de pie y sin levantar talón cuando vamos hacia adelante extendemos la espalda caderas salen y cuando vamos hacia atrás metemos pelvis y encorvamos espalda pueden coordinar respiración al ir hacia atrás exhalan al ir hacia adelante inhalan suave el movimiento y relajado es muy buen estiramiento también para alinear sus caderas manos en la parte baja de la espalda podemos hacernos masaje mientras hacemos este cambio de peso el movimiento debe ser como el balanceo de una cuna naturalmente se cambia el peso adelante y atrás pueden hacerse masaje en el sacro también vamos a ver ahora lado a lado el peso está mayormente en la pierna adelante en posición de frente moviendo caderas lado a lado y haciendo masaje con sus manos los brazos tiene doble efecto este ejercicio mejora la movilidad de sus caderas y va a soltar tensión de la parte baja a la espalda y estos músculos al lado de la columna esto también permite que no se estanque la energía en esa área para personas que pasan mucho tiempo sentada esto es excelente bien ahora vamos a sacudir el árbol activamos la circulación circulación de la sangre circulación del chi la energía vital relajando todas las articulaciones soltando tensiones acumuladas ahhh sientan como se relajan articulaciones de los dedos la muñeca los codos los hombros caderas rodillas tobillos pudiéramos y también podemos tomar respiraciones profundas Y también pueden sacudirse como sientan que su cuerpo quiere sacudirse. Cruzamos las manos para conectar los hemisferios del cerebro. Relajando las muñecas. Cambiamos de mano. Cuando los hemisferios del cerebro están trabajando juntos, nos sentimos más calmados. Y limpiamos la mente. Sacudimos las manos alrededor de la cabeza. Aclarando nuestra mente. Limpiándola de tanto pensamiento que tenemos cotidianamente. Se dice que tenemos un promedio de 60.000 pensamientos al día. Imagínense. Esto nos permite soltar un poco todos esos pensamientos y aclarar la mente. No se preocupen que no va a borrar lo que hay ahí. Solamente va a aclararla en cualquier momento. Unos segundos más. Sacudiéndonos. Activando ese chi. Esa energía vital. Y paramos. Nos conectamos con esa energía dentro de nuestro cuerpo. Y notamos donde hay tensión. Donde hay energía estancada. Vamos a limpiar la energía ahora. Inhalando por nariz. Ojos abiertos. Exhalando por boca. Ojos cerrados. Imaginando como una cascada de agua fresca. Recorrer todo nuestro cuerpo. Limpiando músculos, huesos, órganos. Toda tensión. Toda energía que no necesitamos. Exhalando por boca. Ojos cerrados. Limpiando nuestro cuerpo. Toda energía que ya no necesitamos. Energía estancada. Nos roba vitalidad. Nos roba felicidad. Exhalando. Por los pies visualizamos que todo lo que ya nos sirve sale profundo a la tierra. Inhalando por nariz. Ojos abiertos. Exhalando por boca. Ojos cerrados. Una última vez. Inhalando. Y exhalando. Sintiendo nuestro cuerpo más limpio. Más sano. Lleno de energía. Repasemos los movimientos de Tai Chi que ya hemos aprendido hasta ahora. Vamos a inhalar como si subiéramos las olas del mar. Y vamos a exhalar suave por boca. Naturalmente se inhala y exhala por nariz. Pero vamos a exhalar suave por boca esta vez. Lo cual ayuda a eliminar de nuestro cuerpo exceso de energía ya. Exceso de tensión. Exceso de preocupación. De estrés. Vamos a repetirlo una vez más. Inhalando por nariz. Exhalando por boca. Rechazando al mono. Vemos la mano que va a hacer la acción. Empujamos hacia adelante. Hacia la altura de nuestro pecho. Y la otra mano baja hacia la cadera. Ya todos estos movimientos los tienen muy bien memorizados. Solo estamos repasando un poco para entrar en el flujo de la energía según el Tai Chi. Exhalando al preparar. Exhalando al empujar. Vamos a mover las manos como nubes. Sintiendo que el movimiento se origina desde nuestro Tan Tien. Nuestro centro de energía debajo del ombligo. Seguimos con la vista. La mano que va arriba. O la nube que va arriba. Cuando repetimos varias veces un movimiento de Tai Chi. Ya se convierte en un ejercicio de Chi Kung. Chi Kung significa trabajar con energía. Entonces, en este caso, o en el caso anterior. Estamos inhalando. Y exhalando. De acuerdo al movimiento. Y esto va regulando como la energía se mueve dentro de nuestro cuerpo. Vamos a formar una esfera. Una bola. Y vamos a hacer el movimiento nuevo. Acariciando la cola del pájaro. Este tiene cuatro partes. La primera parte es muy parecida a la crin del caballo. Lo único es que la palma está hacia nuestro pecho. Y el brazo está redondo. La palma de la otra mano está plana. Volvamos a hacer el mismo movimiento. Robamos una esfera. Damos el paso adelante. Esta es como una energía de expansión. Expansión. Preparamos manos como una esfera. Paso hacia adelante. En chino se le llama Pan. Una energía de expansión. Segundo movimiento es desviar la energía. Una palma está hacia arriba y la otra hacia abajo. Cambiamos el peso hacia la pierna de atrás. Vemos la mano que va a hacer la acción. Empujamos una palma con la otra. La mano va arriba y empujamos hacia adelante. Volvamos a hacer lo mismo. Preparamos las manos como una esfera. Primer movimiento como de expansión. Como si tuviéramos un escudo en nuestra mano. Segundo movimiento de desviar energía. Tercero de presionar. Una mano presiona con la otra y las dos presionan hacia adelante. Y el cuarto es empujar. Excelente. Hagámoslo de nuevo. Uno como si tuviéramos un escudo. Dos. Desviamos. Pasando el peso de la pierna de atrás. Tres. Presionamos una mano con la otra. Y las dos hacia adelante. Y cuatro. Empujamos. Muy bien. Hagámoslo hacia el otro lado ahora. Empecemos solo con el primer movimiento de expansión. El brazo queda redondo. La palma hacia el pecho. Hagamos lo mismo. Formamos la esfera. Damos un paso hacia adelante. Y las caderas y los hombros están alineados hacia adelante. Hacia donde nuestro pie de adelante está apuntando. Posición de frente. Desviamos. Pasando el peso hacia la pierna de atrás. Vemos la mano que va a empujar. Pasando el peso hacia adelante. Pasando el peso hacia adelante. Presionamos mano derecha con izquierda. Luego acá es como si metiéramos una pelota dentro de una piscina. Y el agua. La presión del agua saca la pelota hacia adelante. De nuevo. Preparamos nuestra esfera. Paso adelante. Expansión. Número dos. Desviar. Número tres. Presionar. Y número cuatro. Empujar. Primero empujamos hacia abajo. Y luego hacia adelante. Una vez más. Acariciando la cola del pájaro. O acariciando la cola del corrión también. Uno. Dos. Desviamos. Tres. Presionamos. Y cuatro. Empujamos. Excelente. Bien. Ahora practiquemos la forma de diez movimientos hasta acariciar la cola del pájaro. Más adelante haremos la vista de espejo en la cual muchos coincidieron que era la mejor. En la vista de la derecha es como si ustedes estuvieran detrás mía. En la vista de la izquierda es como si están a la par mía. La derecha es como si están a la derecha. Cepillar la rodilla. O desviar y empujar. Preparamos. Damos un paso. Desviamos. Empujamos. Desviamos. Desviamos. Preparamos nuestras manos. Vamos a separar la crin del caballo. En este movimiento la palma termina hacia arriba. Separamos la crin del caballo hacia la derecha. Moviendo manos como nubes. Al cruzar las manos damos el otro paso. La cruz hacia las manos damos el otro paso. Regresamos al gallo dorado. Se para en una pata. Con la derecha arriba. Con la izquierda. Vamos a patear ahora con talón derecho. Recuerden que no es tan importante patear tan alto. Lo importante es que practiquen su equilibrio. Pateamos con talón izquierdo. Ahora preparamos manos y vamos a hacer el nuevo movimiento. Acariciando la cola del gorrión. Hacia la derecha. Expansión. Desviamos. Presionamos. Y empujamos. Ahora hacemos lo mismo hacia la izquierda. Cambiamos de dirección. Formamos nuestra esfera de Chi. Vamos un paso. Expansión. Cedemos. Mano derecha. Presiona la izquierda. Y las dos hacia adelante. Y empujamos. Excelente. Al centro. Bien. Ahora practiquemos con la forma de espejo. Recuerden que su derecha es mi izquierda. Vamos a abrir hacia su izquierda. Levantamos brazos despacio. Hasta la altura de los hombros. Bajamos. Vamos a girar de su brazo derecho. Miran su palma derecha. Empujan hacia adelante. Mano izquierda. Miran su mano izquierda. Miran hacia adelante. Empujan hacia adelante. Preparan sus manos como si tuvieran un violín. Dan un paso. Desvían con izquierda. Empujan con derecha. Cambiamos de dirección. Vemos la mano que va a hacer la acción. Damos un paso. Desviamos. Empujamos. Cambiamos de dirección. Formamos la esfera de Chi. Damos un paso. Separando la crin del caballo. Con su mano izquierda. Cambiamos de dirección. Damos un paso. Separamos la crin del caballo. Con su mano derecha. Moviendo manos como nube. Cuando la mano se cruza, damos el paso. Damos un paso. Cuando las manos se cruzan, damos el otro paso. Regresamos al centro. Mano derecha y pierna derecha suben al gallo dorado. Separen una pata. Luego, pierna izquierda, mano izquierda. Hacemos un círculo con ambas manos. Pateamos con pie derecho. Regresa. Pateamos con pie izquierdo. Formamos la bola de Chi. Mano derecha está abajo. Paso hacia la derecha. Expansión. Luego desviamos. Palma izquierda hacia arriba. Derecha hacia abajo. La mano izquierda. Presiona la derecha. Y las dos hacia adelante. Cambiamos el peso hacia atrás. Empujamos un poco hacia abajo. Y luego hacia adelante. Cambiamos de dirección. Mano izquierda está debajo. Damos un paso hacia la izquierda. Expansión. Desviamos. Presionamos. Presionamos. Hacia adelante. Y empujamos. Muy bien. Nos quedamos hasta acá. Ya solo nos falta un movimiento para terminar la forma. Bien, hagámoslo una vez más. De esta vez no voy a hablar. La parte sería lo que no voy a hablar. ettrón. No. Las dos de la mujer, la misma. Veamos. Vámonos. Vámonos. La mitad. Vámonos. 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 Amén. 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 Muy bien. Y cerramos. bajamos el chi al dantien excelente, muy bien los felicito por llegar hasta acá vamos a terminar con un masaje frotando palmas como lo hicimos al inicio tenemos mucho chi en nuestras manos vamos a hacernos un masaje en el rostro suave, suave hacia arriba en contra de la acción de la gravedad de la fuerza de la gravedad masaje en las mejillas, en la nariz en nuestro rostro ahora vamos a hacernos masaje cruzado en la sien con la mano contraria y la otra mano en nuestro dantien esto va a estimular la circulación al cerebro y también va a refrescar la vista y carmar la mente cambio pueden hacer el masaje con los tres dedos índice, medio y anular recuerden que muchos de estos ejercicios los pueden hacer aislados con la mano contraria vamos a hacer masaje en la oreja y ahora con dos manos lo pueden hacer de esta forma o también por atrás de la cabeza van a sentir la presión diferente porque los pulgares pues tienen mas fuerza que los otros dedos y la estimulación es diferente empezamos con la mano cruzada cada vez que hacemos algo cruzado también nuestro cerebro se conecta nuestro cerebro izquierdo con el derecho hacemos un masaje en la oreja con dos manos en palmaditas estimulando circulación liberando tensión recuerden que el cuerpo va fortaleciéndose también con este masaje si lo hacemos a diario aparte de ayudarlo a la circulación también desintoxica hasta el trapecio luego bajamos con la palma hacia arriba y lo hacemos tres veces de cada lado si les interesa el tema de la desintoxicación les voy a dejar en la descripción del video un enlace para un video completo de desintoxicación hacemos masaje en la glándula timo podemos repetir en voz alta mi energía vital es plena ahora los riñones y las piernas de igual forma lo hacemos tres veces una última vez bien masaje en el abdomen recuerden entonces masajes con cariño también no nos estamos lastimando frotamos las palmas y vamos a hacer un masaje en el sentido de la amanecilla del reloj sonriendo a nuestros órganos internos dándoles gracias por todo lo que hacen día a día masaje en el corazón eso también le gusta al corazón y de acá vamos a aprovechar para respirar con el corazón moviendo respirando con el corazón dejamos la atención en el corazón y vamos a mandar nuestras mejores intenciones a todos los seres en el planeta podemos poner las manos juntas como en posición de oración o las manos en el corazón como ustedes se sientan mejor mandando amor con pasión deseando que todos los seres en el planeta estén bien de salud sean felices y estén libres de sufrimiento podemos conectarnos con con alguna emoción con algún recuerdo de gratitud o de amor para que nuestro corazón se abra más fácil bien tomamos una respiración muchas gracias para los que son nuevos en el canal suscríbanse y si les ha gustado pues denle un me gusta y compartanlo para alguien que lo pueda necesitar un abrazo con mucho cariño con mucho cariño con mucho cariño con mucho cariño